y hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo pues hay que hacer este vídeo ya que pues somos creadores de contenido de fútbol y pues esto no debe estar pasando en el juego le agradezco a don axel games que desde ayer me dijo que la parte de redes sociales conforme a grupos este twitter facebook estaba pues a reventar con lo que está pasando y pues aquí tenemos esta desgracia pues hay nuevo hack en el fútbol y como vemos tenemos jugadores de 110 de media tenemos ahí este jugadores como neymar rasport messi cristiano este villa y un beckham que ni siquiera ha salido este pues ahí está este jugador ese beckham de ahí de no me acuerdo del equipo de miura de portero y pues bueno aquí hay algo raro ahorita vamos a ver lo que es este el vídeo hito este que es de un suscriptor de don axel beauty porque suscriptor y miembro de don axel games que pues bueno se encontró este usuario que ya usa hacks en el y fútbol y pues bueno vamos a la parte de twitter a ver qué qué es lo que dice la comunidad los creadores del fútbol mobile y fútbol en general y pues bueno aquí tenemos aluxo 14 58 si es que lo quieren seguir a instagram incluso ya este voy a retituar miran aquí en este mismo instante vamos a retuitear lo este 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 tweet que en menos de cinco minutos puedes obtener un hack en y fútbol 2023 mobile ventajas del mod que esto pues hay que decirlo es usar en guardia no hay otra esto se puede hacer con game guardia en aplicación que siempre se ha usado en y fútbol desde o más bien desde pez mobile para hacer acto win en principalmente y pues bueno las ventajas de este de la nueva actualización de game guardian valor 20 dólares si tú quieres que tener todo esto que vamos a mencionar a continuación tienes que pagar 20 dólares y te van a pasar la aplicación de game guardian ya configurada para que tenga que te aumente la posibilidad de salir un jugador en la caja de épicos ganará automáticamente el famoso auto win dar por terminado el partido que no cuente ese partido y lo que son jugadores gigantes este bonita vamos a ver esos jugadores gigantes y la valoración de 110 que ya la vimos y la estamina este al 120 aquí más o menos te dice pues el menú el menú de pago este por visa mastercard para todo el mundo paypal este tarjetas de túnez tap tap esto ya cuando lo escucho tap tap es porque 100% este chino asiático tenemos promoción sí claro que sí hay pero en promoción el nuevo hub ticket guardián de 20 dólares lo bajan en este a 15 dólares o euros no sé cómo que manejar son dólares y pues bueno si paga cinco euros más pues o cinco dólares tenemos este actualizaciones infinitas o sea ojito aquí está el info el link y todo eso que asco la gente de verdad vamos a la otra parte y pues bueno aquí está el menú de game guardian lo que ya habíamos mencionado la suerte del épico el 20 por ciento el auto win este este es buenísimo si quieres ser top mundial activas esta trampa y listo este cancela el partido poner este jugador es más decir de poner jugadores en 110 de media este player este o jugadores grandes gigantes estamina del jugador en 127 formaciones o más bien la formación 424 y ya el menú de salir si no tienes la 424 puedes comprar este hack y pues bueno te viene te viene la formación y te viene todas estas ventajas en el pase bien y el peso premio ni el pase premium de konami de fútbol ofrece estas ventajas este yo si no compro es lo que cuesta el pase de konami ojito ahí al precio y por último pues bueno ya tenemos aquí una plantilla con forlán épico que crees creo que ya no sé este ya salió rumenis ronaldinho gerard viera schools ferrer este en esta sech beckenbauer roberto carlos de 110 de media vamos a ver qué más tweets hay pues aquí rapidísimo pues esto también ya está en grupos de facebook aquí está una página mod hack y fútbol pes mobile ahí está pues chinita aquí está una una igual una formación con jugadores de 110 de media y pues bueno tenemos aquí a protoy pes oficial que dice halán este chiqui halán vamos a ver este videito a ver qué show reproduciendo a halán miren ahí a halán miren a halán chiquito vean ahí pase filtrado de halán aparece el chito halán venga ahí está halancito y la falla venga halán es que sin piernas como a ver aquí que va que va que va que va este ok saque de banda tenemos aquí mich venga pase bien a halán a halán a halán solo está solo pégale y gol de halán venga y el nuevo hack puede hacerte jugadores gigantes pero también te puede hacer jugadores little pony halán miren ahí parece willow ese ese halán esté bien ahí y estaba otro jugador chiquito que asco que asco de verdad lo que hace la gente y pues bueno ya para cerrar pues miren aquí está el hack en su máximo esplendor tiene un canavaro que no ha salido el defensa de del manchester porque no es del manchester o bueno si es el manchester que no ha salido 110 el becam que no ha salido ronaldiño que no ha salido este mes y ni siquiera está en la base de datos o sea esteja que está está poderoso está poderoso y pues bueno él es prota protip y fútbol este si lo quieren seguir pues estoy esto es lo que hay en la parte de twitter y vamos a regresar al vídeo de este de beauty y pues bueno aquí estamos en el vídeo de este de beauty co vemos ahí el este vean ese becam que mide dos metros rasford es es un asco lo que está pasando en la comunidad de fútbol este yo sé que pues bueno si hay que culpar a alguien si es en principalmente a konami porque pues algo que le deja bastante dinero no debe de tener por lo menos a mi punto de vista no debe tener ningún tipo de ventaja o una alguna habilidad o alguna vulnerabilidad en los hacks este en las aplicaciones ya que pues por eso tienes a un usuario que te que te consume cada ocho días hay que decirlo hay fútbol entra mucho dinero cada ocho días en las cajas mucha gente gastamos a dinero y pues bueno que te topes esto creo que no cosa para qué vas a invertir este en alguna aplicación en algún juego pues donde pues ves que no le tienen cuidado y no tienen este no le dan la importancia de tener un este juego este 100% legal y competitivo no vean ahí la que acaban de hacer un gol al portero gigantísimo a becam bueno fuera de lugar no yo creo que no le doy nuevamente le doy gracias a don axel y a beauty por por este vídeo hay que ponernos contacto con la gente de konami latam ahí a robbie ron este que pues es la voz portadora aquí de en la parte de de américa ven y al metió gol y pues a este etiquetado hay fútbol en la página en inglés a wikonami que es la página de fútbol en japonés y lo que es a este hay fútbol latam si es que eres de américa pues si te vas a a topar estas cuentas ahí miu pacho el miu pachini este pues utilizando hoxton estaría interesante pues como se como diremos estaría interesante bueno ahí rasport se volvió a su tamaño normal porque nada más dentro del juego donde se donde éste se ve grande no es cierto ojalá en chiquito en el festejo se vea chiquito o sea que pues bueno este pues contacto una de estas cuentas no y uno igual jugar ranking y ojalá te puedas topar una de estas cuentas y ganarle y bar en que en que termina no si te deja ganar o te ando te termina aplicando el el auto win porque pues al final cuento eso es no jugar con trampas y pues bueno yo no le veo mucha ventaja o bueno no le veo el chiste jugar con con muchas trampas en el juego digamos están las trampas que pues están dentro del juego que podrían ser este por decir aplicables como la del jugador de 47 de media para generar hándicap eso pues bueno te lo da el juego y lo puedo hacer con el juego pero pues esto ya va más allá de eso no al igual pues todo esto es empieza en asia termina en brasil hay que decirlo tiene nombre portugal brasileño no hay más ya no creo que sea alguien de este de de portugal este como dijo don axon en su vídeo yo creo que esto es cien por ciento cuenta cien por ciento brazuquiña sabemos que la gente perdón yo sé que a lo mejor voy a aventar muchas de este momento a meter en un hate grande o que me llegue hate grande pero las comunidades más grandes son y fútbol asia y fútbol brasil pero al ser también las más grandes son las más este mañosas las más tramposas pues prácticamente como ejemplo está la clasificación a la cuarta round del open vamos a buscarla y ya para cerrar este vídeo pues bueno les digo los voy a enseñar la para la parte de de asia este pues en el cuarto round y fútbol mobile vean ahí cuántos maneados subieron este pues ahí están pues el primer lugar 240 goles este y 12 recibidos o sea es una es una comunidad muy muy grande pero les digo también muy pues es una comunidad donde hay mucho ratón mucho este tramposo tal cual no hay más tramposo ven ahí o sea 240 goles estamos hablando de 20 partidos por el por goles en quien o en 15 partidos 15 partidos en cada uno golear 20 es imposible y pues bueno muchachos hasta aquí este videazo pues hay que ver qué va a pasar en las siguientes días críticos para mobile este para el fútbol en general porque también en pc creo que también ya ya este liberaron o encontraron este este hack si no hay que ver cómo okonami que hará al respecto si hay que actualizar pues de qué tamaño porque no creo que una actualización para arreglar todo esto que van en cuentas dure seis horas entonces posiblemente puedan cerrar unos 34 días si es así pues bueno si me espero pues si es para que la aplicación este ya no sea tan vulnerable y van a darle van a todas estas cuentas pues vale la pena esperar pero sí pues son esos días y van a seguir en lo mismo resulta que siempre ha sido así o que el mantenimiento de seis horas y te den el gp pues yo creo que tiene mucho que mucho que pensar este pues ahí está lo que es hasta este momento lo que es el el top 3 donde pues está así la cap que pues bueno es más quemadísimo por hacer auto win 2.150 de valoración está nul tester ahí que regreso ya de nuevo si tú vas al canal de nul tester y ves su juego no esté quemadísimo también por auto win al igual que el anterior que era oír blues que luego aparece aquí este ttk pues don axel tiene un vídeo este en su canal donde juego con él y pues bueno este normal en el partido no nivel de otro de otro mundo pues no vi pero pues juega yo creo que ha de jugar mucho de los y si quieres estar aquí y sin hacer trampa yo creo que si he visto a los japoneses a los para mí los los mejores jugando y fútbol este pero se avientan 400 500 partidas por fase este si es que quieres estar de ahí de una forma legal y legítima son más o menos los partidos que pues ellos juegan por estar en los 2100 2200 más o menos de valoración y pues bueno así es que muchachos díganme aquí en la parte de abajo que es que piensan ustedes de todas estas trampitas que hay en el juego o pues ya se descararon a lo desgraciado qué opinas de game guardian y esa ese ese loguito con el gigi ya de un nuevo color naranja actualizado totalmente game guardian esperemos y pues bueno este por pues todo lo que te encuentres a esta a estos usuarios tramposos sube si tienes twitter instagram su velo si etiqueta hay fútbol este el fútbol latam o wikonami que son las tres cuentas y si eres de aquí de latam también a este al representante del fútbol aquí en latam que es robin ron y para esto pues a batallar con esto a aprender a lidiar con esto que no se debería pero pues bueno yo me despido ya no quiero ver más este tipo de de este tweets pero pues es lo que hay y una vez más te invito a suscribirte a dejar tu like comentar aquí en la parte de abajo este qué opinas de todo esto qué te parece y pues bueno ya sabes tu like me sirve bastante si no estás suscrito activa la campanita sobre esta y activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo